A mí me gusta trabajar mucho, trabajar y siempre lograr lo que yo quiero, humildemente pues. Yo soy muy amigable, me gusta, así no conozca a la persona, ponerle sentido al humor y también hacerlos reír, así esté aburrida o amargada. A uno le faltan por vivir muchas cosas, pero como dice el dicho, lo principal no son los años, sino lo que uno vive. Se me dijo de lo que íbamos a volar y creo que en ese momento yo me quedé callado, quedé como un poco incógnito. Porque usted, a mí, yo soy de las personas que me gusta comprobar con hechos y también me gusta que me muestren con hechos. Y yo me quedé callado, yo dije que bueno, y esta es la hora que me has dicho, estoy sin palabras. Creo que esto no impide a uno hacer lo que uno puede hacer, y bacano. No. Creo que ya. Vamos a hablar. Gracias.